Hola a todos y bienvenidos a un nuevo día más para el canal. Como sabéis, porque lo he comentado en varios vídeos, uno de mis proyectos favoritos de cara al 2022, aunque por supuesto esto no es una recomendación de inversión, es el proyecto de Oasis Network y su token Rose. Sabéis que ahora mismo el mercado de las criptomonedas no está ni de lejos en su mejor momento. Hay muchas criptomonedas que están bastante por debajo de los máximos que tenían hace nada y todo esto ocurrió a raíz de las caídas del Bitcoin, que bueno, estuvieron principalmente motivadas por un lado, por el anuncio de la Fed de que iba a empezar a acelerar las subidas de tipos de interés, que se estaba acabando, perdón, el estímulo económico que había inyectado en la economía americana para intentar un poco paliar los efectos del coronavirus y esto se juntó también con, ya sabéis, la inestabilidad que hay ahora mismo en Kazajistán, que parece una tontería, pero Kazajistán era el tercer país con más mineros de Bitcoin, lo cual por supuesto también ha afectado un poco su precio. Un poquito estas dos noticias junto con alguna otra han creado ese clima un poquito de inestabilidad que ha hecho que el Bitcoin se desplome y que todas o casi todas las criptomonedas vayan detrás. Sin embargo, como podemos ver ahora mismo por pantalla, la verdad es que el caso de Basis Network es un poco diferente, porque si bien ha caído un poco, de hecho sí, por ejemplo, vamos a poner los últimos tres meses, podemos ver como aquí hizo un pequeño máximo local que estaba casi en 0.45, que es casi casi el máximo histórico, pero no llegó a superarlo, podemos ver como la corrección, bueno, ha sido significativa, pero ahora mismo está en 0.38, o sea que no es tanto en comparación con otros proyectos que a lo mejor sí que están un 50% por debajo de su máximo o cosas así. De hecho, este proyecto es todo un cohete, ahora mismo está en la posición número 80 en cuanto a capitalización de mercado, pero yo me acuerdo que hace un mes y medio o algo así estaba en la posición 180, o sea que la verdad el crecimiento está siendo bastante, bastante bueno. Bien, pero la verdad es que el propósito del vídeo de hoy no es hablar de, entre comillas, lo poco que ha caído el proyecto de Basis Network, sino quiero comentar tres noticias que ocurrieron en el día de ayer y que son muy positivas de cara al proyecto y que al final son un buen ejemplo de la confianza que están depositando actores bastante importantes de todo el ecosistema de las criptomonedas y ya veréis como al final se irán sucediendo todo este tipo de noticias, será algo, bueno, bastante habitual que sigan ocurriendo y al final pues nos demuestra que efectivamente este es un proyecto bastante, bastante interesante. La primera de todas ellas que probablemente sea la que más os enterasteis resulta que Crypto.com, que es uno de los principales exchanges en cuanto a volumen negociado del mundo anunció en el día de ayer que iba a incorporar ROSE, o sea el token de ROSE dentro de su exchange es decir, si va a poder negociar. Esto es especialmente importante porque al final abre la posibilidad a que muchísimos más inversores, muchísimo más dinero pueda llegar a entrar en el proyecto. Al final esto es lo que siempre comentamos con esos proyectos que por ejemplo no están listados todavía en Binance que decimos cuando lo estén ya no solo es que sea una noticia positiva porque digamos ah que guay, Binance está confiando, sino por el hecho de que realmente son muchos los inversores y mucho dinero el que tienen ganas de comprar este proyecto y que por ejemplo todavía no lo podían hacer porque ellos son usuarios de Crypto.com. Así que la verdad es que esta es una noticia bastante, bastante positiva para el proyecto. La segunda noticia de la que quería hablaros es algo que bueno no ha sido tan popular, o sea no se ha escuchado tanto pero que por supuesto es bastante, bastante interesante y es esta que estaréis viendo por aquí. Por cierto aprovecho para recomendaros que sigáis esta cuenta, no es una cuenta oficial pero es la cuenta de la comunidad española de Oasis Network así que la verdad es que comparten bastantes noticias y si sois vosotros inversores de este proyecto al igual que lo soy por ejemplo yo os invito a que estéis siempre atentos a esta cuenta porque la verdad es que suelen comentar las noticias con, bueno, bastante rápido, o sea según salen así que yo de verdad que os invito a que les sigáis. Como podéis ver aquí la noticia dice el puente de Wormhole Crypto como podemos ver ahí Wormhole básicamente es un protocolo que conecta diferentes blockchains para favorecer la interoperabilidad y esto no es ninguna tontería porque ahora mismo podemos ver, dice aquí The Portal is Open y ahora mismo Oasis está conectado con Avalanche, con AppBinance Smart Chain, con Ethereum, con Polygon, con Solana y con Terra o sea literalmente las 6 o 7 blockchains más importantes que existen a día de hoy, lo cual es brutal. De hecho este protocolo lo que permite es el intercambio de activos de forma sencilla entre diferentes blockchains y es verdad que Wormhole a día de hoy tampoco es que sea un protocolo excesivamente elevado pero por ejemplo su TVL ya roza los 700 millones de dólares que, bueno, sí que es una cantidad bastante significativa y que además está creciendo cada vez más, o sea que el hecho de que ahora Oasis sea compatible con todas estas blockchains por supuesto que va a ser muy muy positivo. Y por último la tercera noticia bastante positiva tiene que ver con YuzuSwap que como sabéis es el primer DEX que hay sobre la blockchain de Oasis, de hecho esta es la propia página oficial de hecho, bueno, ya comentamos todo esto en el canal, básicamente es un exchange descentralizado que corre sobre la blockchain de Oasis y aquí la noticia positiva es que, bueno, ya estaba anunciado este DEX, de hecho podéis ver que tiene casi 50.000 seguidores pero no había una fecha oficial de salida para que fuese completamente funcional y esto es algo que podéis ver aquí porque de nuevo, ya como os comento, esta comunidad de Oasis Network en España la verdad es que tienen muchísima información muy interesante y como podéis ver dice ahora sí que sí, ya tenemos fecha oficial para el lanzamiento de YuzuSwap, será el próximo martes día 11, es decir, dentro de 3 días no hay hora concreta pero bueno, será ese día, de hecho aquí seguiremos publicando todas las guías necesarias para utilizar el DEX como digo, si queréis utilizar este DEX os invito a que sigáis a esta cuenta porque la verdad es que aportan mucho valor ya por último así a modo de curiosidad comentar que los pares que en un primer momento se van a poder negociar e intercambiar a través de este DEX son el par ROSE con USDT, el ROSE con ETH y luego el Yuzu que es el token nativo de YuzuSwap con ROSE y Yuzu con USDT bueno, seguro que en el futuro siguen incorporando más pares pero por el momento es normal que únicamente haya disponibles 4 y con esto ya hemos terminado con las noticias que quería comentaros en el vídeo de hoy al final ROSE es un proyecto que la verdad es que tiene muy buena pinta de cara al 2022 es un proyecto que va haciendo las cosas bastante bien y que veremos como a lo largo de los próximos meses va creciendo poco a poco su ecosistema blockchain, ahora mismo estaba o está en un punto pues inicial ya hemos visto como ha salido su primer DEX pero ya veréis como irán saliendo pues más DEX irán saliendo más plataformas por ejemplo de préstamos de, bueno, lo típico que suele ser un ecosistema DeFi y que esto va a ser muy positivo para el crecimiento de todo el ecosistema así que aprovecho para deciros que me podéis dejar en los comentarios que opináis vosotros sobre este proyecto sabéis porque, ya lo he dicho muchas veces, es a día de hoy la mayor posición dentro de mi cartera aunque por supuesto esto no es una recomendación de inversión si os gusta este proyecto lo que tenéis que hacer es analizarlo por vuestra propia cuenta y en cualquier caso tomar vuestras propias decisiones de inversión la verdad es que bueno, lo seguiremos tocando bastante en el canal porque es un proyecto bastante interesante y al ser la principal posición de mi cartera pues yo estoy prácticamente todos los días buscando pues noticias, información así que seguiré trayendo bastante contenido al respecto de este proyecto antes de acabar recordaros una cosa que ya os he dicho en el vídeo que he subido por la mañana pero que creo que merece la pena recordaros y es que mañana a las 12 de la mañana hora española que es a la hora a la que siempre publico el primer vídeo del día en el canal voy a publicar el primer episodio de esa serie que ya os avancé que íbamos a hacer en el canal desarrollando nuestro bot, perdón, de inversión en criptomonedas en ese primer episodio vamos a hacer pues en primer lugar un roadmap de todos los pasos a seguir luego os comentaré unas cuantas cosas bastante interesantes y ya por último vamos a tocar un poquito de código que de hecho es un código que vais a tener disponible para que os lo descarguéis si queréis sobre todo aquellos que tengáis más conocimiento sobre informática que le podréis dar bastante utilidad así que estad atentos que mañana a las 12 se viene creo uno de los mejores vídeos que he hecho en el canal si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia me la podéis dejar en los comentarios y por supuesto que os contestaré a la mayor brevedad posible también si os ha gustado el vídeo os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que harán el futuro y por último como digo siempre que soy bastante pesado os dejo por aquí la cuenta oficial de Twitter del canal bueno oficial si es que ya hay que fuera bueno la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir noticias, información, actualidad, análisis bueno un montón de cosas que te pueden ser de utilidad sin más yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo